Estás a vivir calavera Siempre de la mano ¿Cómo anda gente? Muy pero muy buenas tardes Otra emisión junto con todos los tenimesistas que nos rodean miércoles tras miércoles aquí en AM 1140 Tenis de mesa y algo más Como hace 3 años que le venimos brindando la mejor información referida a este deporte Mi nombre es Alejandro Brusca Y hasta las 3 de la tarde junto con Daniel Vidor el diólogo de este programa, el señor tecnología como lo hemos bautizado Miguel Anguilesi en la operación técnica Cristian Altavista La vamos a estar haciendo compañía para contarles qué es lo que pasó, qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar con el tenis de mesa nacional e internacional Hoy un programa distinto, diferente pero mejor que lo presente él el señor Daniel Vidor Tenis de mesa y algo más Un programa con la información y difusión de nuestro querido deporte Comuníquense con nosotros al 44437424 o por internet para todo el mundo www.radiolaluna.com.ar Unite a nuestro grupo de Facebook Yo escucho tenis de mesa y algo más Y como siempre te pregunto Miguel ¿Cuál es el mail de nuestro programa? Tenis de mesa 1140 arroba y aju.com Ahí está, lo presentamos al señor Miguel Anguilesi también porque ya está conectado ahí con todos los cibernautas que están prendidos al chat de Radio de la Luna ¿Anguilesi, ya tenemos gente chateando? Sí, por supuesto, hay gente chateando ¿de dónde? ¿Aquí de la radio? De todos lados Radio de la Luna o de Facebook, acláreme Las dos cosas Hay 1500 en los de acá y 2300 en Facebook Epa, 2300 seguidores Ah, no, perdón, perdón 23 y 17 Ah, bueno, bueno 23 es importante Pero tenemos a Lan Blas Tenemos a Nai Bros Andrés Donaire Le mando un gran abrazo Es de Francia Después tenemos también a Carlos Javier ¿Quiere que le diga algún argentino? Dale Félix Colivares Que no es argentino Pero gran jugador de tenis De mesa Mirá cómo sabes Alejandro Te ve muy bien Alejandro Muy bien Alejandro A ver si sabe de dónde es este jugador Le puedo dar otro más No me prohíbes Que eso me lo hacía Daniel Lenas Tiago Monteiro No, olvidá Tiago Monteiro No, 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 no lo saco De Brasil Portugués Portugués Eh Mandé un mensaje en Facebook Mandé un mensaje Que El 2011 empezamos con todo Que las vacaciones A pesar de las vacaciones Tenis de mesa y algo más No se interrumpe No cierra por vacaciones Estamos Todo el año Los 365 días Obviamente Todos los miércoles Exactamente Y hoy Particularmente ¿Un programa machista hoy? No ¿Un programa feminista hoy? No Pero mayormente Quiero que sea un programa Dedicado A todas las nenas Que Que juegan al tenis de mesa Todas las nenas Que hacen Mucho Por el tenis de mesa Argentino Vos sabés que hablando De nenas Que seguramente ahora En unos segunditos Vamos a tener la primera Comunicación al aire Paola Ramírez Fue galardonada En la ciudad De Paso de los Libres La jugadora Fue distinguida Con el premio Talentos Deportivos Libreños Paola Ramírez De Paso de los Libres Un fuerte aplauso Un fuerte merecimiento Para esta jugadora Y para todos los correntinos Pablo Saragobi Le entregaron Por segundo año consecutivo Creo El alvear de oro Miguel Hoy Miguel Hablando ayer Vía Facebook Con Juan Manuel Dader Que le mando Un fuerte abrazo Viajó a Alemania Viajó a entrenar Tenis de mesa Y me parece que Junto a Rodrigo Gilaber Junto al que mencionaste El gran jugador chileno Felipe Olivares Van viajando afuera Van a perfeccionarse Van a levantar el nivel Y ojalá que nos sirva A todos Que te parece Miguel Un poquito de música Y comenzamos Formalmente Con el programa de hoy Bueno